¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Hace unos días teníamos una reunión de sacerdotes por estas bellas montañas de Asturia y yo voy conociendo, porque recién estoy pudiendo salir a los alrededores y aquellas montañas de piedra inmensas, inmensas, que sorprenden, que dejan a uno con la boca abierta y se me ocurrió decir y pensar que esto lo hizo Dios con la palabra. Él lo dijo y apareció. O sea, la fuerza de la palabra de Dios. Y me decía mi compañero sacerdote, es verdad, es cierto, pero dicho de esa manera, qué fuerte que se experimenta el poder de la palabra de Dios. Y esto es lo que les hizo sorprender también a estos discípulos que estaban en una barca agitada por las olas. Y llega Jesús y así, con todo poder, pronuncia una sentencia, pronuncia una palabra y el mar enmudece, el mar calla. Qué fuerza que tiene la palabra de Dios. Y lo vemos en estas cosas, en estos signos, en la creación, en esta tormenta del mar lo vemos. Pero a veces, ¿cómo nos cuesta verlo en las tormentas de la vida? Es más fácil ceder a la tentación del miedo. Y el miedo, miedo al miedo, que a veces tenemos, porque muchísimas veces no se da aquello que tememos. Y lo deberíamos ir aprendiendo a lo largo de la vida, a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces he temido esto y no se ha dado? ¿Cuántas veces me he paralizado por tal situación y Dios me ha socorrido? ¿Por qué temer? Creo, esto dicen los que estudian la Biblia, los biblistas dicen que la palabra temor es la que más aparece. Y siempre he referido a la invitación que el Señor nos hace, no temáis, no temáis. ¿Por qué será que tantas veces nos la dice y no creemos el poder de esa palabra? No creemos que Dios puede pararse en la barca de nuestra vida, zarandeada por las olas, ante las dificultades que nos suceden, y que con toda autoridad y con una sola palabra puede detener la tormenta. Jesús, al parecer, se hacía el dormido, porque sí sabía lo que iba a hacer. Y justamente para poner a prueba la fe. Qué bonito sería no tener que seguir temiendo más, sufriendo más, y poder decir en épocas de calma, en épocas de vacas gordas, como quien dice, Señor, me confío en Ti. Sé que Tú eres mi Padre y que me amas, y que por lo tanto todo sucederá para mi bien. Eso diría un niño que confía en su papá. Como aquel niño que dice que iba volando en un aeroplano y empezaron las turbulencias. Todo el mundo a los gritos ha asustado, menos este niño. Un niño de 8, 10 años, tranquilo, dentro del avión, con todos los movimientos y aquellas cosas. Claro, y la gente no aguantó más, y le dice, pero tú, niño, ¿no te das cuenta de lo que nos está pasando? Que nos caemos. Y el niño dijo, tranquilo, mi Padre es el piloto. Esa es la confianza que tenemos que tener con Dios. Dile a tus temores, mi Padre es el piloto.